Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen lunes para todos. Nuevamente las gracias habituales por seguir compartiendo nuestra información de lunes a viernes todos los días por este medio, por Somos y por la frecuencia 31.1 de la televisión digital abierta. Vamos a comenzar este nuevo lunes, esta nueva semana con la información de lo sucedido el viernes con dos noticias que incumben a nuestra rectora Marisa Arrovera. En primer término vamos a hablar acerca de la reunión que mantuvo en Córdoba con el ministro de Economía de la Nación y precandidato presidencial Sergio Massa acerca de la realidad de las universidades nacionales de nuestro país. La escuchamos. Ayer fue un día muy intenso. En primer lugar tuvimos el encuentro en la Universidad Nacional de Córdoba. Tuvimos la visita del ministro Massa. Fuimos invitados los rectores, vicerectores, decanos, decanos. Estábamos las autoridades rectorales de las tres universidades públicas de la provincia. Así que fue un espacio en el que el ministro hizo su presentación de sus principales lineamientos políticos, dando lugar después a un intercambio de preguntas e intervenciones de los allí presentes. Y seguido a ello, bueno, continuamos con la actividad que teníamos prevista del CRES, el Consejo de Planificación Regional Centro, en el que, bueno, participamos todas las autoridades rectorales, en algunos casos algunos decanos, decanas, algunos representantes de aquellos rectores que, bueno, no pudieron participar, tanto de modalidad presencial como virtual. Y bueno, dentro de la agenda lo principal fue que se aprobó el reglamento que permite no solamente la participación con voz de las autoridades rectorales, sino también con voz y votos. Así que, bueno, eso también se puso en contexto un poco la información, en realidad, al programa PRI-NOAR de categorización de sistema de investigación de las universidades nacionales. Así que, bueno, fueron actividades bastante completas. La vicerectora también participó en paralelo del Congreso de Género y Ciencia. Así que, bueno, tras de ello, retomamos a la ciudad. Rectora, volviendo un poco a la reunión con el Ministro Massa, ¿qué lineamientos generales planteó él para trabajar con las universidades nacionales en Córdoba? Bueno, los principales lineamientos tienen que ver con, bueno, las inversiones en materia de ciencia y tecnología, la generación que promuevan, la generación de conocimiento, la necesidad de avanzar en esa articulación pública con las universidades y el sector productivo. Es decir, bueno, puso en contexto varios lineamientos y políticas en todo lo que, de alguna manera, tiene que ver con la defensa y el fortalecimiento de la educación pública. Escuchamos entonces las palabras de Marisa Robera, rectora de nuestra Casa de Altos Estudios, acerca de la idea del fortalecimiento de la educación pública que tiene como metapolítica el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y como bien dijimos, precandidato presidencial. También la reunión estuvo el CEPRES, esto es el Centro de Planificación Regional Centro de la Provincia de Córdoba. Vamos a seguir ahora con nuestra rectora, con Marisa Robera, hablando en este caso también de una actividad realizada el viernes, tal cual fue la primera reunión del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra universidad, fue desarrollada en el Aula Magna. La escuchamos. Tiene una importancia trascendental, no solamente desde el punto de vista institucional, sino en todo un contexto social, ¿no? Cuando hablamos de un Observatorio de Derechos Humanos, trasciende las fronteras de una institución, o sea que realmente nos pone, bueno, muy contentas de que hoy estén aquí convocados quienes van a integrar este consejo consultivo del Observatorio y que comiencen a poner en agenda tareas conjuntas, tareas abiertas, tareas que realmente puedan representar un ámbito de escucha, un ámbito de diálogo y un ámbito a partir del cual se puedan siempre gestar soluciones a posibles problemáticas que puedan surgir y sobre todo cuando en materia de derechos humanos estamos hablando. Así que, bueno, muy contenta por ello. ¿Hay alguna temática, área, problemática que la universidad tenga como objetivo atender urgentemente? Bueno, en realidad las temáticas, las problemáticas en materia de derechos siempre meritan ser atendidas, ¿no? O sea, sabemos que acá en la institución tenemos también todo lo que hace al área de género. Justamente el Observatorio de Derechos Humanos también está constituido, más allá de esta amplitud que impone un consejo consultivo, también en su marco se conforman mesas de trabajo que abordan de manera organizada diferentes temáticas en relación también a género, a derechos en general que hacen en la vida ciudadana, en cuestiones éticas. Así que realmente muy contenta de que, bueno, incluso haya también una convergencia de esfuerzos, que las diferentes áreas trabajen de manera articulada, no solamente hacia adentro con las estructuras existentes que la universidad tiene, sino también con todas las áreas, ya sea de dependencia municipal, provincial, que realmente se puedan aunar esfuerzos en ese sentido. Bien, veíamos ahí entonces la primera reunión del Consejo Consultivo del Observatorio de Derechos Humanos de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Como bien lo expresaba la rectora, trasciende en las fronteras del adentro este Observatorio de Derechos Humanos para visibilizar las problemáticas con distintas organizaciones sociales, sindicales, políticas y de militancia de los derechos humanos de toda la ciudad y la región. Vamos a cambiar ahora el ángulo de la información y nos vamos a ir hacia la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Va a haber una convocatoria para una nueva edición de IstoArte. Al respecto nos habla una de sus docentes, coordinadoras, Virginia McLaughlin. Queda vigente hasta el viernes 18 de agosto a las 12 y media o una de la tarde. Los trabajos pueden presentarse acá en la cátedra de Histología o en la mesa de entrada de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. También estamos esperando que se presenten más trabajos porque hemos recibido muchísimas consultas, pero siempre es como que los últimos días comienzan a aparecer los interesados, digamos, en presentarlos. Así que los invitamos a todos a participar. Recuerden que es abierto para médicos veterinarios, para ingenieros agrónomos, para los alumnos de esas carreras, microbiología técnico y también hay una categoría para público en general. Recuerden, ¿cuál es el objetivo de esta iniciativa artística? El objetivo primeramente fue estimular la creatividad de los estudiantes. Debido al resultado que hubo el año pasado en la primera edición del concurso, se amplió al público en general y a algunos profesionales porque, bueno, justamente decimos, más allá de que es una asignatura de una carrera científica o médica, también está muy relacionada al arte porque vos tenés que dibujar las estructuras que vos ves al microscopio. Así que, bueno, esperamos la participación de todos. Ya hemos conseguido los premios, así que, bueno, esperamos realmente que la gente se entusiasme y que presente sus trabajos hasta el 18 de agosto. Compartíamos entonces los conceptos de la docente coordinadora Virginia McLaughlin y resaltamos la invitación para el próximo martes 18 de agosto, donde vence la convocatoria para presentar los trabajos de la segunda edición de IstoArte, actividad que conjuga justamente lo que es la disciplina de la histología con el arte. Es todo por este primer segmento informativo. Ya volvemos después de una breve pausa institucional con más información acontecida desde el campus universitario. Unirrio TV Televisión Universitaria Diadia Televisión Universitaria Es todo por este centro DRES Televisión Universitaria Cum couleur Gracias por ver el video. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Eh, sí, claro. Ayer la ceña nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? ¿No se les está haciendo un poquito tarde para ir al cole? ¿Y si una de esas abuelas te está buscando? ¿No te gustaría conocerla? Vamos que llegamos tarde. Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresá en abuelas.org.ar Universidad Nacional de Río Cuarto Creer, crear, crecer ¿Te enteraste? ¿Sabes que podés ir sola a la consulta médica? Siempre deben atenderte y lo que hables con la... El... Profesional de la salud en la consulta es privado. Vos elegís a quién contarle. Compartilo. Profesional de la salud. Retornamos entonces con más información desde el campus universitario. Vamos a hablar ahora de las prácticas sociocomunitarias en prevención de enfermedades zoonóticas. Vamos a dialogar con Luisina Moreno, docente de salud pública de la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que nos comenta lo siguiente al respecto. Bueno, mi participación dentro de la práctica sociocomunitaria fue participar desde la toma de muestras, desde la capacitación, donde tuvimos anteriormente de ir al barrio. Luego tuvimos otra actividad en el aula de lupas, donde podíamos diferenciar los tipos de larvas que había. Y luego culminamos con otro tipo de actividad finalizando y concretando, llegando a una conclusión de lo que se hizo. Principalmente, a mí me pareció súper enriquecedor. Yo cursé la profundización de salud pública en el año 2020, plena pandemia. No tuve la posibilidad de hacer la parte práctica y eso me enriqueció muchísimo. El tema del vínculo con el tema del barrio. Ver otras realidades que por ahí nosotros lo tenemos súper vistos, desde el tema de manejo de mosquitos, de la importancia de lo que hay en ese tema. Y me pareció súper enriquecedor el vínculo que había. Tanto desde la universidad, con otras áreas desde la universidad y con las personas en sí. Particularmente, nosotros a las casas donde ingresábamos, anteriormente nos presentábamos, veníamos a decir lo que veníamos a hacer, a tomar muestras. En algunos casos estaban súper informados sobre el tema, tenían conocimiento de las enfermedades que transmitía el mosquito, de la importancia de no tener mosquitos. Y el tema de los cuidados que se tenían que tener. El tema de no tener agua estancada, muchos lo tenían súper claro, otros no. Que eso era donde nosotros apuntábamos a decir la importancia de no tener agua estancada, la importancia de no mantener ciertos recipientes inútiles que juntaran agua. Y fue bastante positivo, muy positivo. Lo bueno de esto de vincularse desde la universidad hacia los barrios, es ver otro tipo de realidad que por ahí nosotros, como dentro de la parte teórica que tenemos de las enfermedades que transmite el mosquito, llevarlo a la práctica y que esas personas se interioricen un poco más y que lo adopten como algo que está ocurriendo, que no se desvinculen. Y por ahí trabajando con otros tipos de áreas, también las otras personas aprenden. Muchas veces nos pasaba que estábamos con otras personas de otros entes y nos decían, ah, mirá la importancia de esto. Y eso era súper enriquecedor de nosotros poder llevarlo a la práctica. Vamos a continuar refiriéndonos a la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Vamos a hablar de las décimo segundas jornadas de ciencias agropecuarias que se llevaron a cabo en nuestra universidad. Contó con la participación de más de 300 asistentes y la articulación tanto de los estudiantes como los profesores de nuestra Casa de Altos Estudios con los profesionales de agronomía y veterinaria de la ciudad y la región. Compartimos la nota que elaboraron nuestros compañeros de trabajo. Desde el día cero, la idea de esta jornada es profundizar la vinculación con los egresados. Desde la primera jornada que se pensó, siempre se pensó y se organiza en función de las necesidades o de las demandas de los profesionales del medio. Siempre la Facultad tiene esa necesidad, digamos, de mantener el vínculo con los egresados y, bueno, a través de esta instancia, la idea es profundizar ese vínculo. ¿En este sentido se manejan algunos temas respecto de lo que van a ser las distintas actividades? Va a haber nueve salas simultáneas y cada una de las salas surge en función de las orientaciones de las carreras y también de temáticas que van surgiendo de la actualidad, digamos, de temáticas ya sea por necesidad de formación técnica o también algunas cuestiones de discusiones más generales sobre nuestra profesión. Este año se agregaron un par de salas nuevas, así que, bueno, año a año vamos sumando diferentes temáticas. Pensando en esta interacción que hay con los graduados y en la zona en la que estamos ubicados a nivel país, ¿tiene un significado especial esta realización? Sí, obvio, obvio. El sector agropecuario en nuestra zona tiene mucho impacto y mucha relevancia, no solo en la provincia, sino a nivel país. Y nosotros, bueno, por las particularidades de nuestra carrera, recibimos estudiantes de todo el país y que después se transforman en egresados repartidos en todo el país. Así que, bueno, obviamente siempre se tiene un matiz más marcado en lo que es la región núcleo Córdoba, pero, bueno, intentamos también ir abordando o trayendo disertantes de otros lugares que complementen un poco esa mirada. Vemos con muchísimo agrado que nuestra universidad, en este caso mi universidad, porque yo estudié aquí, haga este tipo de eventos, que creemos que es muy importante en cuanto a la relación que necesariamente deben tener los egresados con la universidad. Creo que en ese aspecto es el camino a seguir y desde ya que apoyamos plenamente este tipo de eventos. Haciendo un pantallazo general, ¿cómo está el sector en lo que es sobre todo, bueno, la zona de la provincia de Córdoba? Por allí pensando básicamente en el sur, en nuestra región. Bueno, nuestro colegio en realidad abarca toda la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos 14 delegaciones distribuidas en toda la provincia y, bueno, realmente venimos de un año productivamente pésimo, quizá uno de los peores de los cuales se tenga memoria. Y, bueno, nosotros trabajamos en la producción, muchos colegas, entonces, de una u otra manera, esta pésima campaña nos ha afectado. Pero, bueno, también tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que la que viene revertir esta pésima campaña, tener una buena campaña para hacer nuestro aporte, nuestro granito de arena para la recuperación necesaria que debemos tener. Es la realización número 12, quiere decir que ha sido una actividad que ha tenido proyección en el tiempo y que tiene la importancia de reunirnos institución educativa superior, facultad de agronomía y veterinaria, con los colegios de profesionales de ingeniería agronómica, medicina veterinaria, con los profesionales del medio, en un día o bajo, sí, la celebración del Día Nacional, en el que se recuerda la creación de la primera institución educativa relacionada a las ciencias agropecuarias. Nuestra facultad, bueno, tiene el orgullo de seguir siendo la casa de muchos de nuestros profesionales egresados y este es un espacio más de reunión, de intercambio, de discusión sobre temas que son de interés, que son temas que están, que son de actualidad, con el fin último y principal, que es el de contribuir a sistemas de producción de alimentos sustentables con el ambiente desde el punto de vista económico y social. Compartimos entonces los conceptos de Carolina Esturniolo, directora de graduados de la Facultad de Agronomía Veterinaria, también de Carmen Cholacchi, decana de la mencionada unidad académica y también de Walter Grunig, quien se desempeña como presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Vamos a estar también con más detalles a lo largo de toda la semana. Vamos a volver ahora con quien hablábamos al comienzo de nuestra edición, Virginia McLaughlin, docente de la Facultad también de Agronomía Veterinaria de nuestra institución, ahora hablándonos acerca de una campaña de donación de sangre para un estudiante de la misma facultad. Diego Guerrero es un estudiante de Medicina Veterinaria que hace más de dos años es ayudante a alumno de la Cátedra de Histología. Él en el mes más o menos de abril fue diagnosticado con una leucemia mieloide aguda, inmediatamente fue trasladado a la ciudad de Córdoba y fue internado en el Hospital Córdoba. A partir de este diagnóstico, nos han ido pidiendo cada 20 días donantes de sangre, ya llevamos alrededor de 90 donaciones. Gracias a Dios, queremos pensar que es la última etapa de este tratamiento, nos han pedido 45 donantes, pero hemos logrado que el Banco de Donación de Córdoba viaje a la ciudad de Río Cuarto para poder realizar las extracciones. Estamos solicitando 45 donantes. Gracias a Dios la campaña empezó ayer, porque esto fue hace dos días. Ayer comenzamos con la difusión y ya tenemos anotados alrededor de 85 personas, cosa que nos alegra muchísimo el alma. Lo que tenemos que ver de estos 85 donantes, quienes aparte de hacer la donación de sangre, van a anotarse como donantes de médula ósea. O sea que la campaña es doble. Por un lado la donación de sangre, y por otro lado quienes van a ser voluntariamente donantes de médula ósea. Para ello hay diferentes requisitos. Nosotros en los flyers que hemos estado difundiendo, ponemos los requisitos para ser donantes de sangre y ponemos los requisitos para ser donantes de médula ósea. La fecha va a ser a confirmar una vez que ellos nos avisen qué día la donación se va a hacer en la sesión de hemoterapia del hospital de San Antonio de Padua. Y bueno, posiblemente va a ser para fines de agosto, los primeros días de septiembre. Bueno, venimos bien. Vamos a seguir anotando gente por las dudas que necesitemos más donantes para etapas posteriores. Y un poquito la idea es tratar de ver a ver cómo desde la cátedra podemos trabajar también para seguir con... Porque hoy es Diego y mañana puede ser cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, un poquito nos sentimos comprometidos a seguir. Y además porque ha sido tanta la cantidad de gente que ha donado, que nos ha escrito, que nos ha dicho palabras que a uno lo ayudan a seguir adelante, que la idea es tratar de ver desde la facultad y desde la universidad qué se puede hacer para todos aquellos que necesiten después las donaciones. Entonces ya queda oficialmente, digamos, el compromiso de la cátedra para seguir con esta lucha. Profesora, ¿son donantes de cualquier tipo de sangre? Sí, en un principio nos habían pedido cero positivo, pero ahora puede ser cualquier tipo de grupo sanguíneo. La condición para la donación de sangre es pesar más de 50 kilos, estar bien en estado de salud, no tener ninguna enfermedad infecciosa de hace poquito tiempo, no tener ningún tratamiento odontológico, por lo menos con un mes de... hacia atrás, digamos, y no haber tenido hepatitis. Eso, por lo menos, bueno, tener conducta sexual responsable, eso también es otro requisito que hay que tener. Y el día previo a la donación de sangre hay que descansar 7 horas, por lo menos, y otra cosa que se solicita es que no se consuman ni lácteos ni grasas antes de la donación. Y para la donación de médula ósea tienen que tener entre 18 y 40 años de edad, también tiene que ver el peso, pesar más de 50 kilos, y nosotros en los flyers hemos puesto los centros donde uno se puede anotar, independientemente de esta vez que uno va a quedar anotado en el registro del INCUCAI, hay varios lugares en donde uno se puede anotar si eventualmente no entras en la lista, digamos, de donantes para Diego. Diego Guerrero, desde hace más de dos años, se desempeña como ayudante de alumno de la Cátedra de Histología y se le diagnosticó hace unos días no más una leucemia aguda. Por ello, justamente, el llamado a la solidaridad para esta campaña de donación de sangre que, por supuesto, y con muchísima suerte y mucha fortuna, y contando con la colaboración de todos los habitantes de nuestra ciudad, se está realizando en muy buenos términos. Es todo por hoy. Nosotros los vamos a seguir acompañando el día de mañana con toda la información del campus universitario. Tengan todos y todas una excelente jornada. ¡Gracias!